Tal como nos conocimos, nos dejamos de conocer Se fue pudriendo el racimo de uvas de amor moscatel Hubo un tiempo en que creía que el amor era algo eterno Pero al pesar de los días, el cielo torna al infierno Pero que esto no nos duela, que sea solo un desvío No hay que ponerle una esquela a un amor muerto de frío Sirve dos copas de más para el que quiera llegar Que hay una fiesta detrás de la ecuación del verbo amar Para brindar por la vida con una canción De despedida Todo lo que construimos Un día lo vimos caer Quizá nunca nos quisimos Ya lo dijimos ayer No sé si es la sepultura Que el tiempo todo lo cose La tristeza solo dura El eco de los adioses Que no te embargue la pena Que tu desgana no aferre Y ahora cambia de cadena Que aquí hay despedida Que aquí hay despedida y cierre Sirve dos copas de más Para el que quiera llegar Que hay una fiesta detrás de la ecuación Del verbo amar Para brindar por la vida Con una canción De despedida Pero no busques culpables Ni oscuros secretos Inconfesables Todo lo que empieza Luego finaliza Guarda tu tristeza Bajo estas cenizas Que aquella pasión Que parecía imborrable Solo un corazón Pintado con tiza Sirve dos copas De más Para el que quiera Llegar Que hay una fiesta Detrás De la ecuación Del verbo amar Para brindar por la vida Con una canción De despedida Para brindar por la vida Con una canción De despedida Que no te embargue la pena Que tu desgana No aferre Y ahora cambia de cadena Que aquí hay despedida Y cierre La canción De despedida ¡Gracias! Gracias.